Hola, soy Gloria Fluxa, directora de marketing en Submer y voy a hablar del SmartPod. Nuestra plataforma SmartPod, que es esta que tengo aquí detrás, es nuestro tanque por excelencia de refrigeración por inmersión. Mucha gente se pregunta por qué cambiarían los centros de datos o las grandes corporaciones su sistema de racks por unos tanques como estos cuando parecen mucho más grandes. Sin embargo, no saben que es todo lo contrario. Un tanque SmartPod como los nuestros podría equivaler a 10 racks o incluso dependiendo del tipo de modelo, podemos tener 200 racks, que eso equivalen a 20 SmartPods. Multiplicamos, por lo tanto, por 10 el cómputo que metemos dentro del tanque si lo comparamos con el rack y aparte somos muchísimo más eficientes con la energía que consumimos, no malgastamos agua y encima podemos hacer una reutilización del calor de los servidores. ¿Y cómo funciona el SmartPod o qué es el SmartPod? El SmartPod es este tanque que además está dividido en, en este caso, al ser un producto de demostración, una parte de servidores totalmente regulares y estándar, que son estos de aquí, que son de 19 pulgadas, que es este tamaño, y luego tenemos en este lado la parte de OCP, que son 21 pulgadas. La diferencia es que estos se alimentan con PDUs o como sistemas de power totalmente normal, de cables, mientras que los sistemas de OCP se alimentan a través de unas busbars que tenemos en el fondo del tanque conectadas con esta PowerSelf, que es la que le da, con baterías, alimentación a toda la parte de servidores que son de OCP 21 pulgadas. El líquido, que además es la magia que recubre todo el sistema, es totalmente dialéctrico, por lo tanto no conducimos nada de electricidad y por eso yo tranquilamente puedo hacer esto, que es meter mis manos en el líquido y sacar una batería cuando todo está perfectamente encendido y volver a dejarla. Bueno, ¿qué más? Aquí tenemos también, bueno, que el sistema de cableado todo funciona perfectamente y tenemos el tanque que en sí se divide en la parte de tanque interior donde tenemos todos los servidores y el líquido y el cerebro de la máquina que es nuestra CDU, la Cooling Distribution Unit. Este cerebro de la máquina lo que permite es distribuir el líquido y mantener todas las métricas de que las temperaturas y todo es correcto y con unos pequeños agujeros en el fondo del tanque movemos el líquido hacia arriba, conservando la parte de arriba del todo con el líquido más caliente que a través de estos dos raíles lleva el líquido más caliente dentro de la CDU donde hay un intercambiador de calor que coge el calor de este líquido y lo intercambia con un circuito de agua cerrada que también se conecta a la CDU y que es este sistema que viene por aquí el agua entra de una temperatura más tibia y luego sale el calor en formato de agua muchísimo más caliente hacia afuera. Con todo esto, como el circuito de agua es cerrado, no malgastamos nada de agua y un dato muy curioso de Submer que no sabe todo el mundo es que nuestro logo es un infinito azul pero no es un infinito, sino que aparte de ser un infinito lo que representa es nuestro circuito de agua cerrada donde no malgastamos ni una gota, a diferencia de muchísimos data centers que consumen una piscina olímpica de agua cada dos días. ¿Qué más? Luego tenemos la Dryzone que se esconde detrás de esta tapa que lo que permite es que hagamos un manejo de cables sin tener que tocar el líquido dentro del tanque. Esta parte de Dryzone, además, la zona seca, se puede hacer con efecto espejo tanto delante como detrás de manera que podemos tener un sistema de cables en el que estos cables pueden ir tanto a esta parte de aquí como a esta parte de aquí. Aparte de esto, se podría decir que tenemos el SmartPod estándar, que es este, el SmartPod XL. Luego tenemos el SmartPod X, que es justo la mitad de este tanque. Y luego tenemos el SmartPod XL+. ¿Qué hace el XL+. Tenemos dos CDUs, una aquí y otra en el otro lado, y por lo tanto podemos llegar a disipar hasta 100 kilovatios de energía. Aparte, si no queremos llegar a los 100 kilovatios, lo que tendríamos simplemente es un sistema redundante con una doble CDU. Y aparte de eso, simplemente decir que tanto al final de este circuito de agua cerrada podemos tener una torre diabática o otro sistema de chiller, o podemos reutilizar este calor, como hemos dicho antes, metiendo otro intercambiador de calor en el otro circuito, al final del circuito de agua, y utilizándolo para conectarnos al distrito de energía de una ciudad, un barrio, o incluso en tu propia casa puedes reutilizar, o tu propio centro de datos, puedes reutilizar el calor de los servidores que hasta ahora estábamos tirando a la intemperie, a la atmósfera. Con esto tenemos un líquido biodegradable, que además tiene una vida de hasta 15 años. Tenemos una reducción de energía increíble, hasta un 99% de reducción del coste de la factura eléctrica, y en general reducimos el TCO entre un 20 y un 60% de reducción del total cost of ownership. Y esta es nuestra plataforma SmartPod. Ahora hemos metido otra innovación, hemos lanzado al mercado el SmartPod Block. El SmartPod Block es un sistema muy parecido a nuestro SmartPod, pero en lugar de tener la CDU dentro del tanque, como en este caso, tenemos un sistema en el que un grupo de SmartPods juntos comparten dos CDUs. Con esto lo que conseguimos es reducir también mucho el total cost of ownership y podemos tener grupos de SmartPods con 1,2 megavatios de disipación de calor. Esta suele ser una configuración que funciona mejor para las características de las infraestructuras de los centros de datos para hyperscalers. Y aquí, en este caso, no necesitaríamos agua dentro de lo que es el sistema. Y eso es todo lo que necesitas saber sobre el SmartPod.